Hola a todos, acompáñame a ver los lagos y lagunas de Centroamérica. Este contenido corresponde a la siguiente competencia. Compara la relación dinámica de los procesos formadores de la Tierra en Guatemala y Centroamérica con la configuración de su superficie. Lagos y lagunas de Centroamérica. Veamos qué es un lago y una laguna. Lagos. Son depósitos de agua dulce o salada que están en la superficie de la Tierra. Laguna. Una laguna es un cuerpo de agua estancada. La diferencia entre lago y laguna. Un lago tiene una entrada y desembocadura en aguas pluviales, subterráneas y ríos. Una laguna tiene una entrada de ríos o arroyos, pero carece de desembocadura. Quiere decir que tiene entradas de agua, pero no tiene salida de agua. Un lago es más profundo y una laguna tiene poca profundidad. En Centroamérica existen lagos y lagunas cuya belleza es apreciada por nacionales y extranjeros. Los lagos sirven de filtros naturales, purifican las aguas de los ríos, ayudan a mantener la humedad y regularizan las lluvias. Veamos los principales lagos y lagunas de Centroamérica. Guatemala tiene cinco lagos y siete lagunas. Belice no tiene lagos y cuenta con la laguna New River. El Salvador cuenta con dos lagos y con la laguna Olmeca. Honduras tiene un lago y una laguna. Nicaragua tiene dos principales lagos. En Costa Rica se encuentra el lago Arenal. En Panamá se encuentra el lago Gatún y la laguna Chiriquí. Lagos importantes de Centroamérica. Gran lago de Nicaragua o Cozibolca. Es el lago más grande de Centroamérica y uno de los más grandes del mundo. Con una extensión de 8.624 kilómetros cuadrados. Es un lago de agua dulce. En el interior del lago se encuentran 400 islotes, dos volcanes y tres islas principales. Entre ellas la isla de Ometepe, considerada una de las maravillas naturales del mundo. Es el único lago en el mundo que alberga tiburones, toros o tiburones de agua dulce. Que entra desde el Caribe por el río San Juan, lago Xolotlán o lago de Managua. Es el segundo lago más grande de Nicaragua y de Centroamérica. Cubre una extensión territorial de 1.049 kilómetros cuadrados. Es un lago de origen natural. Se conecta con el lago Cozibolca a través del río Tipitapa. En sus orillas está la ciudad capital Managua. Lago de Izabal. También conocido como Golfo Dulce. Cuenta con una extensión territorial de 590 kilómetros cuadrados. Es el lago más grande de Guatemala y el tercero de Centroamérica. En este lago se encuentran muchas especies. Entre ellos está el Manatí y el Quetzal. Está conectado con otros recursos hídricos importantes como el río Dulce. En la desembocadura de este río con el lago de Izabal se sitúa el castillo de San Felipe de Lara. Lago de Atitlán. El lago de Atitlán es uno de los centros turísticos más visitados y una de las fuentes económicas más relevantes de Guatemala. Es el segundo lago natural más grande de Guatemala de origen volcánico. Su belleza y paisaje natural lo convierten en un atractivo turístico. Es por eso es considerado el lago más bello del mundo. Es el lago más profundo de Centroamérica. Con una profundidad de 341 metros. El lago es rodeado por tres volcanes. San Pedro, Tolimán y Atitlán. Lago Petén Itzá. Es el tercer lago más grande de Guatemala. Se ubica en el departamento de Petén. Tiene varias islas. En una de sus islas está ubicada la ciudad de Flores. La cabecera departamental del Petén. Lago de Ouija. Su territorio es compartido por dos países centroamericanos. El Salvador y Guatemala. Guatemala le corresponde la tercera parte mientras que la mayor parte así como las islas e islotes se encuentran en El Salvador. Sus aguas dulces son partes importantes de la pesca de la región. Lago de Ilopango. Es un lago de origen volcánico y su interior cuenta con numerosas islas. Está ubicado entre los departamentos de Cuscatlán y San Salvador. El Salvador es el lago más extenso de El Salvador. Lago de Coatepeque. Es un lago de origen volcánico ubicado en el departamento de Santa Ana. Situado al pie del volcán de Santa Ana. El lago Ilopango y Coatepeque poseen grandes fuentes termales y medicinales. Lago Yohoa. Es el único lago de Honduras. El lago Yohoa junto al río Lindo son fuentes generadoras de energía eléctrica del país. El lago visto desde arriba tiene la forma de la planta de un pie. Este lago es un punto de interés conocido a nivel mundial para los amantes de aves. Lago Arenal. Es el lago más grande de Costa Rica. Es un lago artificial. Se localiza en las faldas del volcán Arenal. El lago Arenal es un punto importante para el país ya que es proveedor más grande de energía hidroeléctrica del país. Lago Gatún. El lago Gatún es un lago artificial y de gran importancia para Panamá. Se une con el canal de Panamá por lo que sirve de tránsito para los barcos que atraviesan el Istmo de Centroamérica. Fue creado entre los años 1903 y 1913 junto a la construcción de la represa de Gatún sobre el río Chagres. En esos años fue considerado el lago artificial más grande del mundo. Centroamérica tiene hermosos lagos que son muy visitados por turistas. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.